Bienvenidos queridos hermanos a este canal de evangelización la verdad padre Luis Toro y también a este nuevo video donde vamos a ver lo importante o el poder que tiene la palabra de nuestro señor Jesucristo que nosotros tengamos hoy en día esa fe como la del cinturión cuando le dice señor no soy digno de que indres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme porque yo le digo a mi criado ven y él viene aquel va ve y él va le digo a este tráeme aquello y lo trae qué quiere decir esto de que si el hombre creía de que si a él lo obedecían por tener un cargo todo el universo todo va a obedecer a Jesús porque es Dios ojalá hoy en día nosotros tengamos esa fe de obedecer a Jesucristo solamente por el hecho de que es Dios y de que hoy en día nosotros pongamos nuestras preocupaciones en el señor yo no soy digno de que indres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme confiemos en la palabra de Dios como hacía el maestro yo he leído la biblia una y otra y otra y otra pero no se me queda nada dijo agarre este recipiente uno de esos de colar pasta un colador y tráigame agua iba y regresaba y tenía no tenía agua y seguía así seguía así dijo maestro no puedo dijo pero se fijó que estaba sucio dijo sí y ahorita está limpio así no se nos queda nada de la palabra de Dios ese recipiente que está dentro de nosotros va a quedar limpio así que suscríbete dale like y comparte este video va a estar dividido en varias partes así que actúa las notificaciones para que te lleguen los próximos videos y entendamos lo importante que es la palabra de Jesucristo y el poder que tiene así que así llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres un abrazo a la distancia gracias y una invitación a que aprovechemos este momento de gracia para conocer más nuestra fe y vivirla a plenitud en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén les invito a orar para orar debemos tener conciencia ante quien estamos, delante de quien a quien le vamos a hablar nada más y nada menos que alguien nos creó aquel que con su sola palabra hizo el cielo, la tierra, el mar, la pantalona aquel Dios de Abraham, el Sahab, el Jacob, el Dios de los Padres saber acaso no va a haber el que hizo el ojo saber que ese Dios nos escucha acaso no va a oír el que hizo el oído y ponernos en sus manos para que sea el quien obre en nosotros Señor Dios es invisible pero todopoderoso estás en todas partes al mismo tiempo todos lo sabes, todos lo ven todos lo puedes tú nos has permitido estar reunidos como hermanos en torno a tu palabra tal como lo ha dicho tal como lo ha dicho que hayan dos o más congregados en mi nombre en medio de ellos no nos hemos congregado solos está tu compañía, tu presencia tu divinidad, tu majestad en medio de nosotros gracias te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos y te damos gracias por ese detalle tan hermoso que ha tenido por nosotros dándonos la oportunidad de estar aquí contigo como María la hermana de Marta como María la hermana de Marta hemos elegido la mejor parte te suplicamos que tu Santo Espíritu prepare el terreno o sea nuestra mente y nuestro corazón para que la semilla del reino que va a ser sembrada de tu palabra crezca y germine en nuestra vida divino Espíritu de Dios obra en nosotros como solo tu sabes hacer digan conmigo Santo y Divino Espíritu Santo y Divino Espíritu destruye en mi destruye en mi toda pereza espiritual toda pereza espiritual toda indiferencia toda duda toda duda todo miedo lléname plenamente la luz de tu sabiduría de tu paz de tu gozo de tu amor de tu alegría a ti divino Espíritu que eres Dios y siempre nos acompaña siempre nos acompaña a ti sea la gloria del honor del poder la adoración por los siglos por los siglos de los siglos bien queridos hermanos vamos a tratar de dirigir este compartir siguiendo el modelo del camino de Maús pero teniendo presente varias cosas uno la fe que debemos tener una fe viva una fe coherente y una fe compartida muerta quiero comenzar quiero comenzar diciéndoles que ustedes y yo debemos evitar tener la fe del diablo y debemos y debemos tener la fe de nuestro padre Abraham la fe del diablo es la fe muerta la fe de nuestro padre Abraham es la fe viva según dice Santiago capítulo 2 versículo 19 encontramos al diablo que tiene fe pero es una fe muerta y encontramos en Santiago 2 23 la fe de Abraham una fe viva la iglesia nos pide a nosotros que tengamos una fe viva no una fe muerta y después vamos a contemplar en el camino de Maús que estaba pasando con los discípulos porque se sentían tristes porque tenían una fe muerta pero luego cuando Jesús le explicaba la escritura ardía su corazón y comenzó a vivir la fe al punto que ellos mismos llegaron a decir ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la escritura y regresaron luego a Jerusalén a compartir la fe a ver escuchen hermanos el peligro más grande que tiene un cristiano es tener la fe del diablo la fe muerta pero ojo cuidado porque esa es la fe de muchos cristianos miembros del grupo de apostolados esa es la fe de muchos laicos esa es la fe de muchos seminaristas esa es la fe de muchos sacerdotes esa es la fe de muchos obispos la fe del diablo la fe santiago 2 19 el diablo creen dios vamos a ver tú crees que dios es uno tú crees que dios es uno es es contigo tú crees que dios es uno tú crees que dios es uno bien haces bien haces pero eso no lo es todo porque si llegas hasta ahí es una fe muerta debe dar un paso más allá para que sea fe viva tú crees que dios existe y es uno que dios no crea no crea que ese es el culmen de la fe esa es la fe del diablo no crea que dios no crea que dios es uno bien haces que dios no creen los demonios creen y tiemblan esa es la fe del diablo yo creo en dios hasta ahí pero esa es la fe de muchos católicos de muchos cristianos de muchos creyentes de muchos creyentes yo creo en dios si quieres se lo adorno para que la comprendan fácil a mi manera yo creo en dios pero hago lo que a mí me da la gana esa es la fe del diablo y la dice santiago 19 mire como compara diablo con nosotros otra vez 19 tú crees que dios es uno tú tú no está hablando con el vecino con el que no vino no está hablando con su mamá su papá tú tú que estás ahí nombre y apellido el nombre es suyo de usted tú crees que dios es uno cuidado no se quede dormido ahí porque muerta no sirve para nada porque esa es la fe del diablo bien haces también los demonios creen y tiemblan ajá padre entonces cuál es la fe la de abraham versículo 23 esa es la fe viva necesitamos una fe viva no la del diablo yo creo que dios existe pero no le hago caso la de abraham niña usted versículo 23 2 23 de santiago la de abraham la fe viva veanla y se cumplió la escritura que dice abraham aquí está abraham nuestro padre en la fe nuestro padre en la fe no es el diablo nuestro padre en la fe es abraham porque abraham tenía una fe distinta a la del diablo va y se cumplió la escritura que dice abraham creyó a dios escucharon la diferencia de la fe del diablo y la fe de abraham 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 le creyó a dios el paso de abraham 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 cree que dios cree que dios es uno pero no basta con eso da un paso más allá abraham creyó no en dios creyó a dios es porque si yo me quedo solamente diciendo yo creo en dios yo sé que dios existe ya tengo fe no, 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 no es una fe muerta la fe viva es la que le cree a dios hermanos estamos muy lejos de tener una fe viva estamos muy distantes antes de tener una fe como la de abraham que le creyó a dios hebreo capítulo once versículo ocho en adelante hebreos ocho perdón once ocho en adelante la fe de abraham que le creyó a dios como lo dice la biblia por la fe abraham aquí tenemos abraham por la fe abraham por la fe abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia abraham y salió sin saber a dónde iba vean la fe viva en la fe de abraham que salió sin saber a dónde iba y por qué le llama fe porque la razón abraham cuando él se preguntaba a dónde va cómo va a salir si no sabe a dónde va abraham respondía en su interior no tengo no sé a dónde voy lo único que sé es que voy a dónde Dios me mandó Dios me dijo sal de tu tierra y te daré la tierra prometida cuál es dónde para dónde voy no me pregunten pregúntenme es por qué voy porque me mandó Dios y yo le hago caso a Dios punto y aparte he dicho caso cerrado eso es fe viva eso es fe viva y por eso se llama abraham nuestro padre en la fe porque fue capaz de creerle a Dios esa fe es la fe que vale oro y el oro de 18 que es el más grande 18 bueno 24 lo más grande y el más puro hermanos yo hoy vengo a decirle a ustedes que debemos creer pero debemos tener una fe viva hasta ahorita tenemos una fe muerta abraham le creyó adiós ahora pongan cuidado que dice lucas seis cuarenta y seis jesucristo sequea de aquellos que tienen en la fe del diablo fe muerta y nos invita a creer como abraham en una fe viva jesucristo dice despójense de la fe muerta como lo dice vamos a ver porque me llamáis señor señor a ver a ver observen que ya hay una parte de la fe eso dice ya sé que ustedes me llaman señor señor ya está la la primera parte la del diablo sabe que dios existe que es el señor lo sabe es la fe muerta y eso reclama y dice esa fe muerta yo no la quiero pero jesús le pone más adorno para que lo comprenda otra vez porque me llamáis señor señor y no hacéis lo que yo digo para que sea una fe viva hay que hacer lo que diga ah no leen no leen no se leen parece nada a juan capítulo 2 versículo 5 a ver si se le parece a ver eso dice que hay que hacer lo que que diga no se le parece a juan dos cinco que dice juan dos cinco su madre dijo a los que servían hace todo lo que os dijera hagan todo lo que de él mira la virgen maría la virgen maría no tenía una fe muerta tenía una fe viva y si habrán en nuestro padre en la fe porque obedeció a dios y en nuestra maestra la virgen maría es nuestra madre en la fe porque obedeció a dios y en nuestra maestra porque no está enseñando una fe viva o una fe muerta una fe viva como lo sabemos hagan lo que él les diga esa es la fe viva esa fe no la tiene el diablo solo la tenemos nosotros los cristianos diablo diablo muerta se acuerda que el diablo le decía a cristo sé quién eres eres el santo de dios sé quién eres eres el hijo de dios y eso cállate sal de ahí porque tú sabes quién soy pero no hace lo que yo mando y los acaba corriendo de modo que en la iglesia tenemos que hacer lo mismo que jesús hizo el diablo decía sé quién eres eres el santo de dios eres el hijo de dios sé quién eres y eso le dice sal de aquí sal de aquí hoy día tenemos que hacer lo mismo en la iglesia decirle a los católicos dios que dice yo creo en cristo yo creo en cristo yo creo en dios pero no hacen lo que él manda decirle diablito diablito vaya saliendo de aquí diablito salga de aquí diablito en la iglesia hay muchos diablitos que si creen en dios pero no hacen lo que dios ahorita tuve una experiencia fui a la virgen de la consolación de tarifa y esa es la cantidad de gente peregrinos y los servidores me imagino que aquí están vestidos de blanco los servidores no allá también estaban vestidos de blanco y estaban en el altar en el presbiterio sirviendo recibiendo flores recibiendo velas pero qué curioso con manillas de santeros babalados brujos y lo peor es que me dijeron y yo llego y le digo a una muchachita mami sabe que esas manillas son de de los santeros y eso está en contra de dios digo sí pero eso está mal servidora y no quiso que le corrieran y se molestó porque ella creía en dios diablito pero dios manda que vayamos a los brujos y que nos coloquemos esas manillas esas esas verdes y no sé qué negras y rojas de los santeros y babalados no lo manda dios lo prohíbe pero los santeros y babalados están convencidos de que ellos creen en dios esa es la fe del diablo creer en dios pero no creerle jesús reclama porque me llaman señor ya basta de ser diablito que me digan señor señor pero que hagan lo mismo que el diablo no hacen lo que yo les mando la vida maría quiere que tengamos una fe viva ella es maestra hagan lo que él les diga pero no solamente decía hagan lo que él les diga es maestra enseñaba una fe viva hacer lo que dios manda además de mandarlo ella lo vivía san lucas capítulo 38 perdón capítulo 1 versículo 38 la fe de la virgen maría una fe muerta o una fe viva vamos a ver entonces maría dijo maría dijo he aquí la sierva del señor reconoce que eso es el señor sabe que dios es el dios todo poderoso pero mire que ella no se queda con la fe del diablo que la fe del diablo llega hasta ahí ella da un paso más allá la fe de maría es una fe viva que ella es la esclava del señor hasta ahí llega el diablo maría llega un poquito más allá lo dijo haga lo que él pero no solamente lo dijo lo practicó véanlo con la lupa véanlo Hágase conmigo conforme a tu palabra Vean la fe viva de María la Virgen de Abraham Nuestro padre en la fe de la Virgen María Nuestra madre en la fe Distinta a la fe del diablo Levanten la mano a los que quieren tener una fe viva como la de la Virgen María Deténganse ahí, no la bajen todavía ¿Están seguros? ¿Qué tienen que hacer? ¿Y dónde van a encontrar lo que Él dice? En la Biblia, en la Palabra de Dios ¿Y si no leen la Palabra de Dios? Ah, entonces ahí viene la coherencia Una fe coherente Coherente, yo tengo que ser coherente Si yo quiero tener una fe viva Y la fe viva es Creer en Dios y hacer lo que Él manda Y ser lo que Él manda está en la Biblia Hay coherencia Me voy a leer la Biblia Porque si no Coherencia Debería que sirve la fe De nada De coherencia en la fe Yo tengo que Lo que digo creer Hacerlo Yo Y porque la Palabra de Dios Ahí está Lo que Dios me pide Y yo quiero tener una fe viva Hacer lo que Él manda Por consiguiente Yo voy a leer la Biblia Eso es coherencia Pero miren la incoherencia que hay en la iglesia Sabemos que es Palabra de Dios Y lo decimos en la misa Palabra de Dios Te alabamos Señor Palabra del Señor Gloria a ti Y entonces ¿Por qué no la leemos? Y entonces ¿Por qué no la practicamos? Porque nos falta la Coherencia Y la coherencia Es vivir De acuerdo a lo que yo Digo Creer Porque ojo Si yo no vivo Lo que creo Si yo no vivo Lo que creo Termino creyendo Como vivo Si yo no vivo Lo que creo Termino creyendo Como vivo A ver Un ejemplo sencillo ¿A quién de ustedes No le enseñaron Cuando estaba pequeño Que cuando saliera de la casa Tenía que salir Casado por la iglesia Que eso era Lo que Dios quería ¿A quién no le enseñaron? No me vengan a caer La mentira Que usted nunca lo escuchó Ajá Ajá Eso es lo que le enseñaron Eso es lo que Usted debería creer Y usted lo tenía En la cabeza Matrimonio Por la iglesia Yo no quiero ser Como la hija De Petronila Que se fue Rejuntada O la hija De Petronila Que se casó Solo por la civil Yo quiero Vivar una vida Como debe ser Cumplió Los quince años Los dieciséis años Se enamoró Y se enamoró Y metió la pata Con el novio El remordimiento Y se confesó Y volvió Y metió la pata Con el novio Y se fue a vivir Con el novio A la semana Tiene un poquito De conciencia A los quince días Menos conciencia Al año Ya perdió La conciencia Y cuánto tiempo Tiene que estar viviendo Rejuntada Veinte años Claro Cuando uno no vive Lo que cree Termina creyendo Ahora cree Que eso no es malo O no Eso se llama Una fe Incoherente No tiene coherencia Le pongo un ejemplo Usted tradúzcalo Llévelo a otro A otra parte ¿Viste?